Preparados porque con la opción número 5 canta Chris Martin Yo soy 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 Chris Martin In chi no follow, paradise, Padra'm Paradise, Park, paradise,itu Oh 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 La 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 Stone down nearon the main Starved in sky She said oh oh howро I know the sun was set to rise Spot 통 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 통委 к опыт вход as esp smart 통 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 thing ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quería saber... Dios mío... Quería saber si esta canción fue aquella que en la temporada anterior tuviste problemas de afinación. ¿Esta fue? Esta fue. Bueno, que esta versión que has hecho hoy día es un testamento de cuánto has mejorado. Creo que está bastante mejor que la vez pasada. Y eso está bien. Aún así, en las estrofas, sobre todo, los graves me han parecido un poquito descolocados. Y no ha estado tan brillante como otros días. Sin embargo, ha crecido mucho. Muy bien, buen comentario de nuestro jurado. Opción para recordar. Opción número 5. La opción número...